¡Que venga Unieva! Ya está aquí, ya está aquí ¡Contra SBS! ¡Uy! ¡Bien! Ya lo he arreglado, ¿eh? Venirse más para acá Bueno, sí, ahí está bien Se ha ganado, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Los hermanitos, joder, saben que ya me cuentan el tiempo No pueden conmigo si les dejo yo sin argumentos Espera que ahora acierte Me cuentan el tiempo ¡Tres, dos, uno! ¡Toyaco es tu muerte! ¡Toyaco es tu muerte! Espero que tengas suerte a la hora de rapear A ti no te cuentan el tiempo Por tu falta de talento El tiempo a tu muerte sí que va a contar Los hermanitos, pa' ganarme hace falta que te las escribas Suerte lo que no has tenido con ninguna piba Mira como lo hago yo, ya estoy en otra liga Mi estilazo saben que ya suena por encima Este tío es un retrasado Para mí el desafío ya está ganado ¿Tú crees que me duele? Si parecen Carlitos Tevez cuando le pasan un regadillo por los lados Un regadillo por los lados, tranquilo hermanito Que mi estilo sí va improvisado Porque mi estilo ya lo chana Soy Tevez desde abajo Trabajando pa' conseguir la fama La fama con tu rima No te aclaman Por dinero te piras a China Eso es lo que pasa Con Eva Raza, tu casa por allí Mira tío, te traigo el mejor rap de tu apucela No pueden hacerlo si te dejo las secuelas Me voy a China por dinero Yo quedo primero y tú pidiéndole dinero a tu puta abuela Última El que va de que cobra Pero en verdad todas las tías te hacen la cobra Tú que me dejas en las secuelas Si eres esta mierda que en las secuelas te dejan a ti como la sobra ¡Tiempo! ¡Ruido aquí! Jurado Tres, dos, uno ¡Pasa Nieva!